¿Qué es eso de acá? ¿Qué es eso de los rayos? ¡Ah! Oye, me tengo que ir sola Hola chicos ¡Vamos! 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 Llegamos a Hainai No sabe dónde está esto, pero está más cerca del lado oeste y es una vieja ¡Oh! Es una vieja estructura de trenes que se transformó en un paseo peneutonal con su bololo y la guiden ¡Hola chiquillos! ¡Hola! Entramos al Chelsea Market Está ahí mucha gente Es un mercado La definición Mercado Wittgo con artesanía escra ¡Perfecto! Música Música Y ya verán a lo que me refiero Entonces aquí está la zona espectacular El Cuartel General de los Casos Fantasma Está... ¡Oh! Están arreglando Están arreglando ¿Qué hacemos? Siempre me pasa lo mismo Estoy súper desinocionado porque están restaurando el El Cuartel Lader El Cuartel General de los Casos Fantasma Estoy súper triste Y esta música no me pone feliz Música 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 Bueno aquí estamos esperando a la Kitten que está haciendo unas pequeñas compras de belleza en una tienda que se llama Toni Molly Ahí está Y una de las chicas que atendía se pataban de la risa como como nosotros esperábamos afuera Estamos pasando por Little Italy que es una o dos calles está lleno de tiendas italianas Escuático porque está como al lado de de Chinatown fueron las dos primeras colonias que volaron este lado era por el lado como entre comillas puerto Los Cannolis ahí, ahí hay uno ese es el mejor lugar para los Cannolis ¡No! ¡No! ¡Qué bello! ¿Gostos? Mmm Es raro interesante ¡Y la más gana! Nos metimos a un lugar vietnamita para escapar un poco de frío porque está sumamente helado y no queda otro panorama que ir a meternos a una librería Sí y a dos libros más Aún caen gotas salimos de la librería pero aún caen gotas nos tomamos un cafecito y comimos una pizza en Whole Foods Echos el lugar oficial de este viaje ahora vamos a ir a sacar unas fotos al Bryant Park oficial de este viaje y después vamos a ir a Roquefort en casa a los barrios Después de Roquefort Plaza es hora de tomar el tren D para volver a a los barrios a los barrios no sé si Acá el italiano tiene pimiento entonces se